Música Siguen llegando opiniones sobre la incorporación de CBA24N a la grilla de Cablevisión. En este caso José María Aguilar nos dice El monopolio mediático en Córdoba es terrible, es increíble que no habiliten al CBA24. Analia Pérez nos dice Es increíble que los cordobeses estemos privados de ver un canal de noticias local producido por Comunicadores Cordobeses. Algunos de los mensajes que nos llegaron en Arroba Zona Política TV hoy. Muy bien, muchas gracias. Recibimos ya a la diputada nacional Nora Vedano. Nora, muchas gracias por venir. No, por favor, es un gusto. Bueno. Y discúlpeme la fonía. No, no hay ningún problema. Quiero decir que habíamos planteado un debate. Estuvo invitado al radicalismo aquí, Soledad Carrizo, Diego Mestre, nos dijeron que no podían venir hoy, que tenían un acto de anfunes. También invitamos al Frente Cívico y por supuesto invitamos a Unión por Córdoba. ¿Por qué? Porque el arco opositor entero de Córdoba viene votando en contra de cada uno de los proyectos en general del oficialismo nacional. Ya vamos a charlar sobre ley de abastecimiento que se va a votar esta semana, sobre lo que ocurrió la semana pasada con la ley de pago soberano, pero vamos a compartir un repaso de algunas declaraciones que estuvo buscando Martín Reinaldi sobre lo que se presentó hoy, que es el proyecto de presupuesto 2015. 15% de inflación, 9.45 el dólar y un crecimiento del 2% del PBI. En este momento, ¿qué es lo que más me interesa? Saber qué cantidad de partida presupuestaria, cuáles son los montos de la partida presupuestaria que se le ha asignado para las necesidades que hoy tiene Córdoba, como puede ser en autovías, en autopistas, y cuál es el crédito que le asignan a rubros tan importantes como puede ser para nosotros la salud y la educación. Me parece que es casi una ficción, como los últimos presupuestos, prevén para el 2015 un crecimiento del 2,8, una inflación del 15%, todos saben, ellos dicen que terminamos con el 22, estamos entre el 35, 38, una desaceleración de esa, ¿con qué se explica? Con una fuerte recesión y con la emisión que se tiene, ¿puede lograrse eso? Imposible. Se trata de continuar con las políticas que tienen que ver con la defensa, la protección del empleo, la mejora de la inclusión social, la atención de las necesidades de los sectores más débiles de la economía. Bien, por allí pasaban Vilata, Neyri y después Carlos Heller. Neyri hablaba de una ficción, usted está en la comisión de presupuestos, seguramente la semana que viene o la otra comenzarán a tratarlo. No han acompañado nunca, desde la oposición, los últimos años al menos, no han acompañado los presupuestos. ¿Qué opinión tiene respecto a esta historia de que es una ficción, de que se evalúa mal la proyección de la inflación, la proyección del crecimiento? Sí, por supuesto, yo no coincido con la opinión que ellos han manifestado. Entiendo que es un presupuesto totalmente equilibrado, un presupuesto muy mesurado, de hecho se plantea un crecimiento del 2,8%, un crecimiento que está acorde con la crisis que hay en todo el mundo, que es una crisis que afecta a Europa, afecta a Estados Unidos y, por supuesto, también a nosotros. Esta crisis tiene que ver con los distintos vaivenes que van teniendo los mercados donde podemos exportar, hemos estado trabajando todo este año con leyes para ayudar a sostener mercados internacionales como el del bioetanol en Europa o como la venta de los automóviles en Brasil y esto ha permitido que nuestro Ejecutivo prepare un presupuesto de acuerdo a lo que es el concepto de presupuesto. Tenemos que dejarle muy claramente explicado a la audiencia que un presupuesto es eso, lo que estimamos que vamos a recaudar y lo que estimamos que se va a invertir o gastar de acuerdo a cada una de las partidas y de los programas. Los ejecutados no necesariamente son exactamente iguales. En el año 2015 le recordamos a la audiencia que estamos hablando del presupuesto que va a regir todas las medidas de gobierno para el año que viene, ¿no es cierto?, 2015. No coincido con la opinión de ellos, la inflación está bajando paulatinamente ya en este año, estamos en el mes de septiembre y vamos a tener un muy buen... Estamos en un 18, ¿no? Estamos en un buen augurio para llegar a fin de año de una manera más acomodada y entiendo también que todas estas medidas que está tomando nuestro Ejecutivo para facilitar el mercado interno, para facilitar las compras, el buen consumo interior, ayuda y contribuye a que eso suceda. Esta semana toda la Cámara de Diputados está abocada a la aprobación de las leyes de los derechos del consumidor, la modificación a la ley de abastecimiento y la semana que viene empezaremos con el trabajo del presupuesto. Ya le pregunto por la ley de abastecimiento, pero me llama la atención la disparidad de opiniones que hay entre el oficialismo y la oposición. Usted se ríe, ¿no es cierto? No debería sorprender, imagínate que la semana pasada... Usted dice que es muy mesurado, ustedes vienen de Córdoba a todos, viajan en el avión muchas veces juntos, charlan, cuando se toman un café, me imagino que se toman un café... Charlamos, es más, almorzamos juntos. Claro, pero ellos le dicen que es un presupuesto de ficción. ¿Cómo se entiende? Es un presupuesto de ficción porque en realidad las opiniones son muy diferentes cuando uno es oposición a cuando uno es gobierno. En el training, en el ejercicio diario de la función pública y de un gobierno en cualquiera de los tres niveles del Estado, nunca vas a encontrar demasiadas coincidencias y mucho menos en materia presupuestaria entre lo que dice la oposición y lo que dice quien gobierna. Desde la oposición se plantea un gobierno hipotético, desde la oposición se plantean medidas de gobierno y supuestas soluciones hipotéticas que son imposibles de llevar adelante y desde ese punto de vista también analizan el presupuesto. Nosotros lo hacemos, nuestro gobierno lo hace, desde la realidad cotidiana de tener que tomar decisiones para resolver el problema y si no, fíjate lo que pasó la semana pasada al tener que aprobar o no aprobar, como hicieron ellos, la ley para el pago en la República Argentina a los fondos, a los tenedores de bonos del exterior. Plantearon una hipotética soluciones para poder llegar a un acuerdo y resolver este problema imposible de llevar adelante. Pero esto tiene que ver con que desde la oposición se piensa, se dimensiona un problema de una manera totalmente diferente a cuando uno está en el ejercicio del gobierno y debe resolverlo el problema. A propósito de la semana pasada, la invitamos también a Graciela Vilata, pero estaba en Buenos Aires. La semana pasada charlamos con ella en la radio, le preguntamos cuáles eran las objeciones técnicas para votar en contra de la ley de pago soberano. Ella nos dijo, no hace falta, no hacía falta, ya se podía hacer. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? No, de ninguna manera, no hay ninguna posibilidad de que un ejecutivo con un decreto determine que va a pagarle la deuda a los tenedores de bonos en la República Argentina y no en Estados Unidos de Norteamérica como estaba especificado en los acuerdos cuando se regularizó con los fondos, con los tenedores, esa forma de pago. A ver, si estuviésemos en una dictadura, está claro, el Congreso no existe y tal vez un dictador o una junta militar mediante un decreto pueda determinar no pago más en Estados Unidos, no transfiero más los fondos, el que quiere cobrar que venga la República Argentina. En el marco de una democracia y con el absoluto respeto que se tiene que tener por las instituciones, eso lo tiene que determinar una ley avalada por el Congreso de la Nación. Claro que hacía falta. A ver, técnicamente, las palabras, los conceptos, la sintaxis para decir desde ahora y para lo que hay que pagar el 30 de septiembre, lo hacemos en la República Argentina, el texto a lo mejor es el mismo. La gran diferencia, la inmensa diferencia, el que no es lo mismo un decreto que una ley avalada por los diputados y senadores de la Nación. ¿Y qué valoración política hace usted, Vedano, de lo que terminaron votando los diputados de Unión por Córdoba? Porque habíamos escuchado a Adela Sota decir que estaba de acuerdo con el anuncio de la Presidenta, pero finalmente sus diputados votaron todos en contra. Sí, votaron en contra. ¿De libertad por parte de Chiarenti, de Reboz y de Caserio o de una decisión del Gobernador? No, sí, sí. No te quepa la menor duda que fue una decisión del Gobernador. Lo que ocurre es que yo personalmente opino que el Gobernador, en su momento, cuando nuestra Presidenta anuncia esa decisión y esa ley que iba a enviar al Congreso, el Gobernador, desde lo más profundo de su razón, salió a apoyar la medida. Y alguien o algunos le dijeron al Gobernador de Córdoba, no, no vamos a acompañar. Y no quiso quedar afuera de ese tren de los que no acompañaban. Y al cabo de unas horas empezó a revertir su mensaje. Y así es como termina exponiéndolo en la realidad a través del voto de sus diputados, no acompañándose. Si uno analiza el discurso del compañero Caserio, se da cuenta que no hay demasiados fundamentos para poder votar en contra. Van a votar esta semana la ley de abastecimiento, que ha generado muchas polémicas. Salieron distintos sectores empresariales, fundamentalmente los más poderosos, los más fuertes. Salió la UIA, aquí la UIC en Córdoba. Las patronales agropecuarias también objetaron, dicen representantes de las patronales agropecuarias, que van a ir directamente a aplicarla a los sectores del campo, que van a ir a la justicia. Hay un problema muy serio con todo esto. ¿Por qué cree usted que en este caso también se generaron tantos desquebrajamientos? Se genera de esta manera, mira, está directamente relacionado con lo que decían las personas que estaban en el bloque anterior. Esto tiene que ver con cómo la manipulación de la información a través de los medios más importantes y homogeneizadores que tenemos en la Argentina, manipuladores de la información, colocan en el mismo instante en que se anuncia la decisión o la medida política, el más negativo de los análisis políticos. Entonces, lo primero que se le dijo a la opinión pública y todas estas instituciones, como la Sociedad Rural de Jesús María, como la Unión Industrial, nos van a intervenir, nos van a clausurar las empresas, nos van a regular la ganancia, la rentabilidad. Es impensable que la Secretaría de Comercio e Industria pueda meterse adentro de nuestras empresas y manejarlas a su antojo. Nada de eso es cierto. Se produjeron modificaciones en su tratamiento en el Senado, se sacaron a las pymes de cualquier tipo de medida y las tres normas tienen como único objetivo garantizarle los derechos al consumidor. Absolutamente ese es el eje de las tres normas, garantizarle al pueblo argentino que como consumidor tiene derecho que los puede ejecutar a diario, en defensa de su bienestar económico. Vamos a estar pendientes, en vegano, de lo que ocurre esta semana con la votación, hasta donde se le dan el número, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar pendientes. Muchas gracias por visitarnos aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos, le ponemos el punto final hoy a Zona Política. El lunes que viene vuelve Basalo. Les recordamos para quienes no lo habían escuchado al principio, Basalo sufrió un robo en su domicilio, así que no pudo venir aquí, está con cuestiones administrativas y todo el lío de resolver lo que deja un robo de esas características, pero él está bien, así que el lunes que viene está de nuevo. Nosotros nos vamos, se quedan ustedes ahora con Max de Lupi. Más vale tarde, después llega Tomás Méndez y La Crónica de Medianoche. Muchas gracias, que pasen bien. ¡Suscríbete al canal!